Complementando la oferta de este modelo en nuestro país, Ford anunció la llegada de la HST, el primer SUV en unirse a la línea de modelos deportivos Ford Performance y que se convierte en una alternativa inédita en su segmento. Bienvenidos a Autos de Primera y a continuación haremos una revisión desde su lanzamiento en el Salón del Automuel de Bogotá 2018. Comparado con una HST, la nueva Ford ST luce un exterior más agresivo con la incorporación de una parrilla estilo panal de abeja, paldones laterales, parachoques body color con apliques en color negro, doble salida de escape deportiva, una moldura que asemeja a un difusor posterior, spoiler más prominente y detalles estéticos en color negro. A tono con la propuesta, el tren de rodaje ha sido mejorado pues la suspensión tiene un ajuste más rígido, los frenos han sido optimizados y se han instalado unos rines deportivos de 20 pulgadas, mientras que todos los asistentes electrónicos han sido recalibrados para brindar un comportamiento más deportivo. Al interior no encontramos muchos cambios frente a la HST que ya conocemos, prácticamente tenemos nueva silletería con acabados en gamusa micro perforada, también tenemos acabados en fibra de carbono que combinan con el negro piano black en algunas partes del vehículo, el volante es deportivo y tenemos levas para hacer los cambios y se puede regular eléctricamente tanto en profundidad como en altura. En términos de equipamiento la HST sigue la línea del resto del portafolio de Ford y viene de serie con techo panorámico, asientos eléctricos con calefacción y ventilación, timón calefactado, pantalla táctil de 8 pulgadas con SIM 3 y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador Bisona, sistema de sonido Vano Lufsen de 12 parlantes, botón de encendido, acceso Kiles, baúl de apertura eléctrica y cargador inalámbrico entre los más destacados. A nivel de seguridad equipa 8 airbags, faros adaptativos bilet, exploradoras y stops LED, control de crucero adaptativo con función stop and go, asistente de permanencia de carril, alerta de colisión frontal con frenado automático y detección de peatones, monitoreo de punto ciego y sistema de parqueo semi autónomo con cámaras de visión 180 grados frontal y posterior. Obviamente la sigla ST no se limita solo al emblema en la parrilla y a la apariencia del vehículo, recordemos que ST significa Sport Technologies, sino que esta camioneta equipa un poderoso motor V6 de 2.7 litros EcoBoost, eso quiere decir que es turbo, que desarrolla 335 caballos de potencia y un impresionante torque de 515 Nm, acoplado a una nueva caja automática de 8 velocidades y envía todo el poderido a las 4 ruedas por medio de un sistema de tracción total. Con todo ello, este crossover familiar de 4.79 metros de largo se convierte en una interesante opción con una favorable relación costo-desempeño, pues si el comportamiento dinámico está a la altura del resto del conjunto, la nueva Ford ST bien podría ser un rival para camionetas de la talla de la BMW X3 M40i o de la Volvo XC60 T6 R-Design, como por dar algunos ejemplos. Para los que quieren saber el precio de lanzamiento es de 154.900.000 pesos y llega en 6 colores diferentes, azul, roja, negra, blanca, plata y gris. Su garantía es de 3 años sin límite de kilometraje y si les gustó este video no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.